Hola, hola, somos Viajando en Familia. Mi nombre es Angélica y el mío Jairo. Hoy estamos, quisimos hacer algo diferente, algo salirnos de pronto de la rutina y venir y compartir en lugares diferentes. Siempre vamos a pueblos, a ciudades, pero esta vez quisimos traer a los niños, sobre todo, a conocer las veredas de nuestro municipio Girón. Queremos enseñarle a los niños cómo cultivan los alimentos, de dónde viene la yuca, que se comen el café, todo esto y mostrarles y que ellos mismos vean cómo lo cultivan y cómo es hermosa la naturaleza también que nos rodea en nuestro propio municipio Girón. Hoy estamos, en este momento estamos en una de las veredas Peñas, entre Peñas y Chocoita, pero vamos hacia Cantalta y hacia el pantano. Y como decía Angélica, la verdad es que un niño se come una manzana, se come cualquier tipo de fruta, una piña y ellos creen que eso es solamente ir al supermercado y allá uno ya obtiene la fruta, todo eso tiene un trabajo, poderles mostrar y que aprendan a valorar el trabajo de la gente del campo, todo lo que hacen los campesinos y el cuidado que tienen que tener con los cultivos y todo eso para que ellos puedan valorar realmente los alimentos que nosotros nos llegan a la ciudad, porque el trabajo que hace la gente del campo es muy bonito y la naturaleza es muy hermosa y eso es lo que queremos hoy enseñarles a la ciudad de Peñas y Chocoita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el fondo podemos ver unas matas que ya están más grandes, más altas, que deben tener aproximadamente 6 meses. Estas apenas tienen como unos 3 meses. Y ya cuando el campesino coge las hojas, ellos las llevan y las colocan y las colocan en este dios que está allá, que se le conoce como caney. Ahí se ponen a secar las hojas de tabaco, luego arman los bultos y son los que los transportan a la ciudad. Otro cultivo, ahorita vamos a mostrar el cultivo de piña, también les muestro a los niños del cultivo de piña. No hay camino. La verdad, la recogida de la piña es una tarea de admirar al campesino, porque ellos se meten en el medio de la piña, se meten con palmas, con doble pantalón, se meten con unas canastas aquí en la espalda, que le llaman catáboras. Y ellos se meten con botas hasta acá, y yo sé que aunque vayan bien forrados, cuando no caminan siempre se puñan, porque esto tiene unas espinas en las puntas, y ellos van agarrando la piña y van llenando sus canastas aquí en la espalda, pero es una tarea de admirar, porque ellos se tienen que chuzar muchísimo, se lastiman bastante. Es la tarea más difícil que yo puedo decir de muchos de los motivos de recoger la piña. ¿Eso es cómo? Papaya. ¿Papaya? ¿Y es rica para comer? Sí, es rica para comer. Entonces esta es la matica de... Papaya. Bueno, estamos terminando nuestro recorrido por Cantalta, esta es una vereda que está a una hora del casco urbano de Girón, para venir hasta acá, arrancas por la vía hacia Zapatoca, y cuando llegas a Chocoita, ahí tomas un desvío, ahí hay una persona que vende limonada, la señora le dice por dónde es el desvío, y llegas hasta aquí, hasta Cantalta, aquí en Cantalta hay varios desvíos para diferentes veredas, entre esas, una de las veredas es Guaymaral, que queda en la ribera del río Sogamoso. En la foto van a observar fotografías de Guaymaral, estamos en un mirador y desde ahí se puede observar todo Guaymaral, se ve el puente para pasar a Betulia, pero es una carretera un poco de difícil acceso, aquí también tenemos el pantano por el lado hacia Lebrija, me dicen que por ahí por el pantano se llega a Lebrija, y hay otras veredas aquí a los alrededores, esta más abajo está la vereda Motoso, Palo Gordo, y diferentes veredas. Hola, ¿qué tal? Estamos desde un punto que se llama Mirador de Guaymaral, allá al fondo, esa es la vereda Guaymaral, se ve el puente que pasa hacia Betulia y el río Sogamoso, es un cañón espectacular, es muy bonita la vista desde acá, se pueden tomar unas fotos hermosas del paisaje. Música 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 Entonces ese es el mensaje de este video, que reflexionemos sobre esto, miremos en la palabra todo lo que Dios creó, es hermoso pero lo creó para nosotros, para sus hijos, para que lo cuidemos, para que lo valoremos, para que lo disfrutemos sobre todo, que lo podamos disfrutar y a eso los invitamos. Vengan a estas veredas también, disfruten del paisaje, disfruten del campo, de la naturaleza y que Dios les bendiga. Un saludo de todos de Viajando en Familia y que sea Dios acompañándolos en todos sus viajes.